La movilidad sostenible es el reto de las ciudades en el siglo XXI y para llevarlo a cabo es necesario transformar el modelo actual. Los cuatro partidos que sustentan el gobierno municipal han llegado a un acuerdo con una idea bien clara. Es compromiso también de este consistorio que las intervenciones que llevemos a cabo sean reversibles, así como el compromiso de ir incorporando procesos de participación. Disminuir el espacio público que en estos momentos tiene el coche privado a favor del transporte público, a favor de las bicicletas y a favor de los peatones. Algo que también es inapelable hoy en día en estos momentos que es el compromiso de todas las ciudades y de esta también con el medioambiente, con nuestra salud propia pero también con el medioambiente a nivel general. Ganar espacio para la movilidad sostenible, para la seguridad de las personas que están en la calle, para la convivencia, esos espacios de encuentro que se generan en la calle cuando quitamos coches. Entre las actuaciones destacan la amabilización del primer ensanche o el más polémico, convertir Pío XII, una de las principales avenidas de entrada a la ciudad, en un corredor sostenible. Tendrá su propio proceso participativo. Creemos y queremos que sea una intervención integral, que hablemos de autobuses, que hablemos de bicicletas y que hablemos también sobre todo de peatones. Es decir, que no sea simplemente una obra sino un cambio de cómo tratamos el espacio público. Hay otras posibles actuaciones aún a estudio y que podrían realizarse en 2018. Entre ellas, la milagrosa, el eje norte-sur entre Berrizar y la UMNA, mejorar los puntos negros peatonales o la creación de supermanzanas en las que quede restringido el tráfico exclusivamente a vecinos y carga y descarga, tomando el modelo de Barcelona. El segundo ensanche o Iturrama podrían ser zonas a tener en consideración. En realidad no es más que imaginarse lo mismo que hay en el casco viejo y trasladarlo a otros barrios de la ciudad. Las intervenciones estarán en consonancia con el plan que está desarrollando la mancomunidad de la comarca de Pamplona, hasta tal punto que en caso de contradicción se priorizará el transporte urbano.